Me abrazaste en tu mirada, me abrazaste con tus voces defectos Tú sí sabes quererme, tú sí sabes hablarme mi amor No te vayas, espérate conmigo, para siempre, para siempre amarte Con la tronco de espalda, siempre te muevo aquí en tu voz No, 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 no No, 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 no ¡Aguanta usted, que se sabe, que se sabe, que se sabe! ¡Aguanta usted, que se sabe! ¡Aguanta usted, que se sabe, que se sabe! ¡Aguanta usted, que se sabe, que se sabe, que se sabe! ¡Aguanta usted, 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 que se sabe! ¡Gracias! ¡Gracias!